El colombiano Camilo Aguado, con un total de 199 golpes, 11 bajo par, inauguró su palmarés profesional al quedarse con el título de la séptima parada del Tour Mexicano de Golf, que se llevó a cabo en el campo de las Ventanas de San Miguel, certamen que entregó una bolsa de premios cercana a los 90 mil dólares. Tras una ronda de apertura de 66 golpes, menos 4 bajo par, la que lo puso de entrada arriba, el jugador nacido en la capital colombiana, se mantuvo con score de 69, pero guardó para la ronda final lo mejor de su juego, lo que se tradujo en un poderoso 64, menos 6 bajo par, que le entregó la victoria.